Imposible Eh, ya ta 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 Jejejejejejejejejejejejejeje stavio Y poder Debo a tira, y las escaleras Culeado bo con Igual estás sin las... Culeado, eh? Noo, que se, son los mas chistoso Con las coins Que la carcel es, Culeado, bo Aquí va en la carcel hermanito Que huea, no, no, Culeado Es que el flio, hermano Puede haber afuera, bueno Eh, monoculado, buena Oh, si viene un buen afuera Espera, de hecho pasó un buen por afuera Me cago, bueno Sorry Fue en el oído Fue en el oído Fue en el oído Fue en el oído Van a plantar B, van a plantar B, van a plantar B Van a plantar B Terrible, bonito Me tienen envidia Me tienen envidia Tengo la cita de envidia Fue en el oído No importa, te voy a Envidia Envidia Tiene la cita de envidia El cuadro no está lista de driver envidia No importa No importa Pero no se me cae el juego No se me cae el juego Ya Ya, me agarré Es un envidia Por eso es pura envidia Por eso es pura envidia Un maricón de al lado no lo revives Que es lo Oh, lo mata el otro No importa Me tienen envidia 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 Me encanta esa canción, culiado No, cuento No puedo acordar que encanta esa canción Bueno Lo siento Oh, están tirándose guardas de papel No, no No, no No, no No es tan No, no 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 O No te acuerdas cuando te enojas. Y te vas a agarrar. No hay que entrar a ganar si... Ay, no es que ibas a llevar la wea. Cuántos segundos? Cuántos segundos? Cuántos segundos? No, 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 no. Lo quedan tres tickets. Ahora. Me tienen envid... Ah, justo, yo ahora salí tres tickets. Estoy viendo el radio perdido, man. Que perdí el launcher. Oh, cago el encendedor. No, no, no. Te jigo. El culiao pasaba acá, acá. Aquí es la AEC. Vamos a ver qué tan como una bichola es aquí. Puta. Me encanta esa arma, man. En BF3 por lo menos. ¿Y yo? ¿Pero te encanta? Who cares, loco. No importa tu wea. Oye Felipe, ¿de dónde sacaste tanto mensaje? Si no mataste una mierda. Eh... Tirando médicos, papá. Pero igual estaba tirando. ¿Y por asistencia? Por asistencia parece. Por asistencia parece. Y con lo que es la asistencia. Estaba con M320. Sentía orgulloso? No. Envidia, envidia. Me tienen envidia. El rar le llora envidia. Ya rar le acaba de decir cuál es. El rar le llora envidia. El rar le llora envidia. El rar le llora envidia. Chico, lo del frente y el edificio No sé si lo voy a invatar acá